salud desde san juan argentina en el living de mi casa con los gatos durmiendo después de haber comido sus whiskas y la cerveza bien aromática les habla el espistemolo ebrio gabriel parabano grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda este es el único podcast primero de epistemología y segundo el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta en este encuentro tenemos como pregunta es la teoría del big bang una filosofía continental la inflación cósmica y el horizonte hermenéutico de sentidos en algún apartado rincón del universo desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares hubo una vez un astro en que animales astutos inventaron el conocimiento fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal pero a fin de cuentas sólo un minuto tras un par de respiraciones de la naturaleza el astro se enfrió y los animales astutos tuvieron que perecer fin cita lo que acabamos de citar es la introducción del famoso escrito de freddit nietzsche nacido en 1844 y falleció en 1900 este escrito que data de 1873 es quizás uno de los textos más famosos la filosofía continental es decir aquella tipo de filosofía que no se lleva bien con la idea de que la filosofía es sierva de la ciencia esa idea de propia filosofía analítica bueno lo que nos dice es que esta metáfora en donde por casualidad unos animales inventaron el conocimiento spoiler alert está hablando de nosotros este esta casualidad duró tanto y tiene tanta significación para el universo que equivale a un minuto de todo el tiempo del cosmos y allí está el ejemplo de la soberbia y la falsedad del conocimiento humano ok aparte de poner en cuestión la legitimidad y la capacidad de conocimiento científico por parte de nietzsche que dice que esto es simplemente una fábula también se está proponiendo un modelo cosmológico el universo en donde todo fluctúa se entese a y está distribuido y ocupado hasta el último sus rincones básicamente nietzsche nos está tratando de decir que si bien somos un error de la materia hemos sido un error que es posible de darse esto es estaban las condiciones de posibilidades físicas para que surjan aquellos animales entre comillas astutos e inventen en consecuencia entre comillas de vuelta el conocimiento Nietzsche como buen atomista y amante del caos asumió que nuestro universo sólo proviene del azar de lo incierto inesperado todo sucedió desde una plataforma de eventos azarosa y que se da esto que conocemos como realidad esta realidad parece provenir de una buena explosión bueno es algo ideal para el pensador que se decía a sí mismo no ser un hombre sino que era dinámica esta explosión se le pone un nombre que trata de representar que es una explosión bien grande y con la particularidad originalidad que caracteriza a los científicos a esta explosión será denominó a ver adivinan si big bang es decir gran explosión es como poner de nombre a la sala de rayos x sala de rayos x ok no importa hay un momento mítico especulativo de fábula en donde se asume que energía densa homogénea e isotrópica isotrópica quiere decir que tiene los mismos resultados vectoriales sin importar desde donde se mira bueno entonces la misma energía densa homogénea isotrópica como que se iba presionando y intentando paralela intensamente hasta que no aguantó más todo esto no van toma la presión y que es una forma de decir que se expandió y mientras más expandía más se enfriaba para agregar complejidad se entiende que la única parte medible toda esta gran explosión es aquella que respeta lo que se conoce como el tiempo de planck también se llama cronón el tiempo plan es el tiempo que dura un fotón cuando viaja a altas velocidades de la luz en poder atribuir atravesar una distancia igual a la longitud de planck la longitud de plan también se llama odón odor no odor no odón y cuánto mide esta longitud bueno es algo así como 1,6 por 10 a la menos 35 metros es quizás el límite del funcionamiento la geometría más allá de eso no tendremos puntos o rectas sino la singularidad que dio lugar nuestro big ball o sea básicamente es así tenemos una propuesta michiana donde dice que el universo se ha establecido de tal manera que dio lugar a que animales torpes errantes y estúpidos inventarán algo que se sea que se ha llamado como conocimiento y se llenarán de soberbia ese ese momento va a durar un minuto el tiempo cósmico el tiempo cósmico es tan enorme que es inconmensurable en cierta medida para nuestra conciencia pero no para la ciencia si nosotros queremos medir punto cero donde parte esta fábula ese momento inicial de explosión no podemos el momento que podemos medir del big bang es unos minutos después del big bang unos segundos después del big bang es decir cuando la realidad empieza a respetar dos cosas el tiempo de planck y la longitud de planck el tiempo de plan es cuánto tarda un fotón en atravesar la distancia de planck y cuánto es la distancia de planck bueno 1,6 por 10 a la menos 35 metros qué quiere decir di algo van a creer que eres idiota a lo hecho pecho ok cómo se configura el tiempo de planck y la longitud en plan eso lo vamos a ver ya en un momento más avanzado del programa podcast diable que he hecho sobre epistemología en donde vamos a entrar a la filosofía las matemáticas pero para eso necesitamos como pulir varias cosas más pero que de ser tranquilos lo interesante es que el big bang solamente es medible unos minutos después de la explosión y en un lugar después de la explosión que es por lo menos el 1,6 por 10 a la menos 35 metros entonces sólo podemos pensar la creación de los elementos del universo o de los elementos ligeros que lo que sucede al principio allá por el momento 10 a la menos 10 y con ello hablar de que el universo comenzó a expandirse es decir como que empezó a leudar la masa cósmica es decir cuando empieza a aparecer la materia bueno si nosotros podemos medir a las 10 menos 35 presión a las 10 menos 10 podemos empezar a medir la materia que son los elementos ligeros como el elio bien o el hidrógeno entonces ahí decimos que se empieza a leudar la masa cósmica empieza a inflarse pero toda esta idea nos trae un problemilla en principio como todo estaba amasado en esta masa leudante es decir como estaba todo muy cerca en un punto es fácil entender porque había un equilibrio térmico bien estaba tan cerca que la radiación de la energía era suficiente para tener homogeneidad la temperatura pero oh sorpresa el universo en expansión conlleva que todo así llegamos hasta el día de hoy decir desde el big bang hasta 13 mil 730 millones de años después lo lógico sería que las partículas que estaban tan calientes en el punto cero hoy 13 mil 730 millones después estén quizás un poquito más fría no porque cuando se va expandiendo la explosión mientras más lejos está de la onda explosión más menos calor vas a llegar menos radiación pero acá está el problema no importa actualmente hacia donde mides hacia el este del universo hacia el oeste del universo hacia el sur del universo hacia el norte la temperatura es siempre la misma siempre la temperatura mide a dos mil 725 grados kelvin o como dice nietzsche tras un par de respiración en la naturaleza el universo se enfrió es decir que tenemos un verdadero problema la temperatura es homogénea es decir en el inicio del universo la temperatura era homogénea la consecuencia es que después de pasar tantos años la temperatura debería ser heterogénea en algunas partes por ejemplo más cerca del del inicio del big bang del punto céntrico del big bang debería estar más caliente y las partes más alejadas debería estar más fría pero no importa donde miremos siempre tenemos la misma temperatura o una de dos o el big bang nunca apareció o está aplicándose otro mecanismo de la realidad para garantizar que a pesar de que hubo un punto que generó la explosión del big bang se mantenga una misma temperatura a saber dos mil 725 grados kelvin por si no fuera poco se agrega un problemilla sobre el problemilla un problema al cuadrado cuando sucede el big bang se crea el tiempo espacio la más energía lo que quiere decir es que no podemos hablar de que en el principio había tiempo o espacio ya que el tiempo espacio existen gracias al big bang lo cual nos pone realmente en un problema en un brete digamos acá lo en argentina un brete en términos causales como lo que no tiene espacio tiempo puede causar el espacio y el tiempo es decir cómo puede ser un principio que sea temporal y que ocurra desde un lugar pero éste en sí no termina todo el problema al cuadrado porque hay porque a lo sumo sería un problema conceptual de causa lo cuadrado este problema que esta causalidad del big bang es decir esta creación causal tiempo espacio más energía y que influye los valores de homogeneidad del universo tiene el problema de la tardanza como la pizza como milanzo se pronuncia milanzo o milanzo como la pizza a ver a ver en un cuadrado tenemos una distancia el margen superior izquierdo versus el margen inferior derecho suponiendo que el big bang fue en el margen superior izquierdo su influencia de temperatura demoraría en llegar al margen inferior derecho es una obviedad de la onda expansiva si bien este último punto es decir el margen inferior derecho existe gracias a la propia explosión la explosión del margen superior izquierdo la dilatación debería llevar al enfriamiento porque la radiación calórica no puede viajar a la velocidad de la luz y la propia luz ya demora mucho en llegar a un a otro punto si yo no se los tengo que decir en términos técnicos la distancia entre el margen inferior izquierdo y el imagen inferior derecho es de 28 mil millones de años luz pero la luz ha tenido solo tiempo de viajar unos 14 mil millones de años es decir tuvo la mitad de tiempo para calentar el universo ven es decir debería haber una diferencia de temperaturas en la mitad del universo en diferentes regiones espacio debería tener diferentes cantidades de más energía entonces como cuando se calentó influyó los otros 14 mil millones de años luz si todavía la luz no ha logrado recorrer toda la linealidad entre el punto a y el punto b porque no importa hacia donde yo mire está la misma temperatura entonces estamos en un verdadero problema aquí aparece nuestra estrella el físico alan wood nacido en 1947 y vivito y coleando quien allá en 1981 propone lo que se llama la teoría de la inflación cósmica que no que no habla de globos esta teoría de la inflación cósmica vuelve al momento la longitud y el tiempo de planck pensaron que se lo explique por ningún motivo pero no tiene sentido esto habíamos dicho que recién medíamos las consecuencias del big bang allá por el momento 10 a la menos 10 después la explosión bueno wood dice que en realidad podemos medirlo a las 10 menos 37 es decir cuando ocurre el proceso de expansión del universo más atrás todavía por lo menos menos 27 cosas más atrás estos micro momentos más atrás de la explosión que serán relevantes para converse con formación actual de la realidad se los llama campo del inflatón que no que no son globos va bueno si es como un globo a ver imaginemos que estamos inflando un globo el globo cuando uno lo saca es todo chiquito y arrugado no todo chiquito y arrugado es una película de porno bizarro bueno no importa todo chiquito y arrugado el globo en la medida en que lo llenamos de aire en la que lo vamos inflando el globo se va expandiendo y las arrugas se van alisando y si seguimos inflando lo llegará al punto en que explota bueno ese es el proceso cósmico que señala la inflación cósmica entonces antes del big bang este punto homogénea esa singularidad isotrópica se empezó a inflar se empezó a inflar como un globo o sea antes de explotarse empezó a inflar pero en vez de inflarse de aire caliente se infló con algo que se llamaría falso vacío es decir algo que parece que no tiene materia pero en realidad tiene fluctuaciones cuánticas que generan energía si quieres saber este tema de las fluctuaciones cuánticas que generan energía en el podcast número 13 yo hablo de energía y anti energía eso es una fluctuación cuántica pero no importa entonces el falso vacío es no parece que no tiene materia pero tiene energía entonces cómo se infla la singularidad con con estas fluctuaciones cuántica energía entonces este aire llamado falso vacío supone una expansión gigantesca y homogénea de fluctuaciones es como distribuir hacia todos lados elementos que vibran vieron y que generan muchas diferencias muchas irregularidades sobre como burbujeo sobre dentro un propio globo luego llegará un punto donde esta expansión va a colapsar o en términos cósmicos va a calentarse es decir mientras que el globo explota por la presión en el en el en el inicio del cosmos la inflación se calienta a tal punto que genera la explosión que genera el big bang entonces antes que comience el big bang hubo un efecto previo que es la inflación esta inflación ha tenido más tiempo y más espacio para moverse mejor dicho o en realidad ha dado lugar que exista una estructura cósmica común que permitió que ciertas partes que no estaban comunicadas por la luz primitiva de la explosión tengan la misma temperatura y distribución de más energía pues responden a estas fluctuaciones cuánticas es como en esos momentos después del estallero del globo o recuerden cómo explota un globo entonces cuando explota el globo exploten muchos pedazos de ule que van cayendo cuando van cayendo se ven como planos y todos tienen el mismo movimiento en este movimiento ondulatorio hasta que caen bueno todo esto tenemos que traducirlo de una dimensión universal se va inflando el punto singular bien entonces le da una característica particular a todo lo que va a provenir después de la explosión que característica la misma temperatura y la misma distribución es decir la misma forma de comportarse entonces cuando explota el big bang cuando ocurre big bang esta misma temperatura y esta misma distribución se va a distribuir por todo el cuadrado que hemos dicho por más que la luz no llegue entonces si bien la luz recorrió 14 mil millones de años y quedan 14 mil millones de años luz todavía por recorrer la temperatura se hace homogénea porque la inflación ya dio esta característica entonces el sentido de la estructura geométrica visible el universo esto cuando uno nosotros cuando uno de nosotros mira el universo lo ve como algo plano que se va curvando de a poco se está explicando por el horizonte mismo del globo inflado allá mucho tiempo antes del big bang el micro momento ante el big bang es decir antes de la explosión cuando solamente era grande pues la fuerza de crecimiento la fuerza de crecimiento que se traduce estas diminutas fluctuaciones cuánticas garantizaron que todo sea homogéneo y heterogéneo a la vez es decir es lo mejor distribuido la temperatura y la masa pero cada temperatura y masa están ordenadas distintas maneras por ejemplo en distintas conformaciones de astros distintos sistemas de cuerpos que poco a poco se van curvando van manteniendo esta cuestión de la curvatura del globo inflado esta teoría de la inflación necesaria para sostener la idea del big bang bueno no tiene muchas pruebas a su favor o tiene muchas pruebas a su favor pero tiene un problema teórico que pone en crisis las pruebas a su favor término en términos ya conceptuales o prácticos pues como dice nietzsche cito toda la regularidad que tanto respeto nos impone en la órbita de los astros coincide en el fondo con aquellas propiedades que nosotros aportamos a las cosas de modo que con ello nos infundimos respeto a nosotros mismos fin cita lo que nos dice nietzsche es que esta compleja red de metáforas que le acabo de narrar la inflación cósmica el big bang el vacío cuántico la longitud y el tiempo del plan y etcétera 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 si nos están hablando de regularidades y de condiciones estructurales del universo pero el descubrirlas cuando descubrimos estas con estas condiciones nos llenan de una soberbia que nos olvida el corazón mismo de lo cual parte nuestro conocimiento el azar y puro azar pues así como la explosión e inflación proviene de inesperadas fluctuaciones cuánticas que os sigan entre ser y no ser materia entre energía y anti energía entre materia y anti y materia así también todo lo que existe hoy en día es decir los sistemas del cuerpo del universo en los cuales nosotros estamos incluidos también dependen del azar de estas inesperadas fluctuaciones cuánticas o sorpresa aún no tenemos comprobación de las fluctuaciones cuánticas que suponemos para existir y vos qué pensás hay pruebas suficientes para justificar nuestra soberbia o las mismas comprobaciones que tenemos dan cuenta de lo pequeño que somos dejámelos saber en tus comentarios pasemos ahora a la siguiente sección camarero una cañita para llevar una sección de propaganda desvergonzada que nunca nunca debe ser escuchada por aquel que aprecia su tiempo ok primero el motero no ha podido hacer sus típicas citas porque está dando vueltas por ahí aprovechando el día del padre así que le mando un saludo papá feliz día también agradezco a los chicos de jazz me to the moon que me invitaron a su programa la otra vez que fue genial que ya lo subí pueden escucharlo igual a este programa siempre por radio universidad de san juan am 93.1 o directamente por la página www.radio nsj puntocom lo repito www.radio nsj puntocom todos los viernes a las 20 30 y también lo suben en su facebook que se llama jazz me to the moon a su vez agradezco a zombicultura popular por su grandiosa invitación de educación para jóvenes epistemología por audio que ha sido no sé ya sea quien quien puede hacer los programas futuros cuando yo no esté y agradecemos a un papá en apuros por dejarnos a nosotros homenajearlos con nuestra pequeña imitación todo dentro del evento inter podcast 2019 agradecidísimos totalmente segundo te tiro data los libros que usé para esto bueno los blogs de astrofisión astronón la ciencia de la mula de francis eulón un vídeo del instituto de física teórica y ft y los artículos de martínez somonte y mayo sánchez y la maravillosa tesis de grado de solid hill siempre búsquenlo en con lo con el título de inflación cósmica tercero sabes que más podés oír por ivox spotify itunes bueno aquí te tiro una publicidad genial aquí me desperdió un tornillo oscar y fernando lo buscan todos los miércoles de 20 a 21 por la rz la rz puntocom punto ar el tornillo de arquímedes un programa de divulgación científica conducción oscar rizo y fernando fuentes producción fernando fuentes 4 que te pareció un episodio una genialidad más entonces te invito a que lo comparta con un buen amigo una buena amiga es totalmente gratis y a mí me dan ánimo para seguir te pareció una porquería no importa que mejor oportunidad para compartir un buen enemigo una buena enemiga en un acto así pasivo adhesivo diciéndole lo escuché y pensé en vos no te lo podés perder es una venganza gratis y a mí me dan ánimo para seguir además puedes encontrarme en el blog principal educación para jóvenes punto world wordpress.com en facebook aparecimos como facebook.com barra educar humanidades de igual manera estamos en instagram como instagram.com barra educación para jóvenes y en twitter ahora sí como educación para jóvenes epistemología por audio para escucharnos primero que todos estamos en ibox itunes youtube y spotify siempre como educación para jóvenes epistemología por audio salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes i i i i i i i Gracias.